Hola, perdió América en Ibagué, partido de la Liga de Play frente al cuadro de Portes Tolima. Digamos que hacía una apuesta compleja el técnico Juan Cruz, sabiendo que los resultados no han sido los mejores, que hay mucha presión, que hay inclusive hashtap armados en torno a la hinchada de América, en torno a Juan Cruz Real. Y la respuesta era compleja porque se inclinaba por meter en punta muchachos, chicos, que son de la cantera y que seguramente van a dar mucho, pero de todas maneras era una apuesta arriesgada, meter a Moreno, meter a Batalla, meter a Nietzsche Sánchez y quedaba a pie para pensar uno de entrada, que iba a ser un equipo frágil en la parte ofensiva. Pero al final América en el comportamiento global no ha sido un mal partido, partido del cual hablaremos a nombre de OneFootball, la aplicación number one, usted que no pudo ver el partido, usted que está allá en cualquier parte del mundo, ya sabe que tiene su aplicación, descargue OneFootball, descarguela, no le dé miedo, es gratis. Y tiene el minuto a minuto de cada partido, de América, de Cali, de Millos, de Nacional, del fútbol internacional, Aleti de Madrid, el Real Madrid, pronto la Liga Española, qué pasa con James en el Everton, en fin, todo en OneFootball. Y a nombre de Cemento San Marcos, la número uno del departamento del Valle del Cauca, Cementera, y una de las mejores de la República de Colombia, orgullosamente de la ciudad. A ver, el partido a mí como tal no me molesta desde la parte, digo, orden, hoy vi un equipo ordenado, seguramente dirán que no tiene nada América, bueno, quien quiera ver, cada quien es libre de ver su partido como crea y le parezca conveniente. Hablaré del que yo vi y lo compartiré con ustedes y seguramente son opiniones y serán valederas allí, en la parte baja que ustedes confirmen conmigo y conversen conmigo. Lo vi ordenado desde la parte estratégica en la fase defensiva, un equipo que nunca perdió los papeles, que dejó de debutar al muchacho Ortiz, de buen rendimiento ese muchacho, ojo, de buen rendimiento, tiene propiedad, tiene personalidad, primer partido que hacía con América, debutó también, pues Batalla no debutó, ya había debutado con Guimaraes antes, pero lo ha hecho bien el muchacho de América de Cali. Y América tuvo propiedad, dejó a Sierra hoy, lo ubicó, el técnico ha dicho, Juan Cruz, no cambió el módulo, cambió sin posiciones y realmente hoy rotó posiciones. A Sierra no lo mandó como falso nueve como siempre, lo mandó más en su fusión natural y lució mejor Carlos Sierra allí, más tranquilo, más reposado, en la función que le sabe ir y volver y la que le gusta. Pero ese orden de América pues lo tenía y Tolima no llegaba, es más, creo que para mí fue el partido donde América menos peligro resistió del rival, menos vehemencia en ataque del rival resistió. Fue un partido tranquilo para América, América tuvo el gol de Tolima y en la segunda parte la jugaba Albornoz que pasa por el pegado del palo y pare de contra, Graterol fue digamos que observador del partido. Pero América tiene el gol en contra justo en la que siempre le llega, en error, deficiencia, le pasa, cada error a América se lo cobran con cheque girado por ventanilla. Centro de costado de Campas, como le ve la América a eso, se queda Jaramillo muy similar al gol que le hacen a América en la Católica, jugada de Segovia, le llegan desde atrás, da la espalda y aparece el central del cuadro de Deportes Tolima-Bosquera para empatar el partido, para ponerlo adelante al Deportes Tolima y fue lo único. Somos la cementera de la región, somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Después expulsaron al mismo jugador que había marcado el gol, tuvo una falta sobre batalla, se dedicó a pegar y América se notó tibio, realmente muy frágil arriba. Los tres chicos intentaron, intentaron, vueltica al va, vueltica al viene, pero pues es un duro compromiso para meterlos y te va a la guerra. Y la verdad les costó demasiado. En la segunda parte el técnico mete a Carrascal, saca de su posición al Nietzsche, a Carrascal lo mete a la posición donde estaba Sierra y a Sierra le da un poquito más de compromiso de iniciador de jugada y ahí es donde Sierra tiene que jugar, por eso Cruz, ahí es donde Sierra tiene que jugar. Mete a Juan David, pues eres que, ay, 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 Juan David definitivamente no te ayuda, Juan David. Has tenido grandes, infinitas oportunidades en América de Cali, tienes una condición natural espectacular, una habilidad espectacular, pero en América realmente no has podido, parece que la pelota le quemara. Y el partido también de hoy del Nietzsche, del Nietzsche no, de Quiñones, pareciese que también la pelota le quemara. América tomó el control, se montó en el partido, pero ofensivamente poco miedo metió. Merodió, merodió, una jugadaria bonita en remate, a un pase de Vareiro, un postazo espectacular de Sierra y digamos que América no debió perder, no, no debió perder su partido. Pero tampoco tuvo el poder ofensivo para terminar por lo menos de traerse un punto para la ciudad de Cali. Injusto, algunos podrían decirlo que sí, porque América pues no fue inferior, Tolima no superó, me sorprendió que Tolima hoy realmente no haya podido brillar y no por defecto de Tolima, más bien por la actitud y el juego de América hoy que realmente pues digamos no hace un mal partido, pero deja de sumar. ¿Pregunta por Juan Cruz? No, sigue siendo el técnico de América de Cali hoy, tendrá competencia el día martes por Copa Libertadores y el margen de acción para él se va cerrando, se va cerrando porque los resultados al final determinan quién manda y quién no. ¿Figura de partido? Pues digamos que la pelota que pega en el Pau la alcanza a tocar Montero. Después otro remate del chico Arias, que para mí también es de los mejores de América, Arias y de vuelta, espectacular partido de Arias, muy buenos los Arias de la Sierra, pero Montero tapa un remate también de Arias que pudo significar el empate. Se terminó el partido con la oportunidad con jugadores que siguen enculebrados, Jaramillo, Pérez, qué deuda tan grande tienen con Tulio y con América que confiaron bastante en él. A ustedes muchas gracias, un abrazo, muy gentiles.